Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender a rutear nuestros Xiaomi Redmi 9 con la versión de MIUI 12.0.1 Global. Antes de ir con el procedimiento, como siempre vamos con los requisitos. El primero e indispensable es que cuente con una PC y el segundo es que tu celular tenga el Bugloader desbloqueado. Si no tienes el Bugloader desbloqueado, en la descripción del video te dejo el tutorial sobre cómo desbloquear el Bugloader. Dicho esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, todos estos tres archivitos que están viendo aquí yo se los voy a dejar en la descripción del video donde dice Material Necesario. Ustedes los descargan. Uno de ellos, de hecho, es la aplicación de Magisca. Ustedes las van a instalar en su teléfono para que puedan ver que dice instalado, aquí dice que no, que no está disponible. O sea, simplemente la instalan, pero todavía con eso no queda ruteado el celular. Entonces también les muestro que me encuentro en Arcerca del teléfono en la versión de MIUI 12.0.1 global. Muy importante, este tutorial solamente sirve para esa versión. Si tú te encuentras en una versión diferente del sistema, en el canal siempre dejo los tutoriales. Si estás mirando este video y hay una versión más reciente, no sé, 12.0, no sé, .3, .5 o lo que sea, obviamente aquí en el canal voy a estar actualizando este video para cada versión de MIUI. Dichas estas aclaraciones, entonces, el archivito de Magisca lo copiábamos en el celular, lo instalábamos. Lo otro son las herramientas ADB. Es este Android verde, simplemente con un doble clic la vamos a instalar. No abrir una ventanita azul, aquí le decimos que sí. Y en esta ventana de color azul, ¿qué vamos a hacer? Simplemente escribimos Y, Enter, Y, Enter, esperamos unos momentitos y luego presionamos Y, Enter nuevamente, le damos en Siguiente y luego de esto le vamos a dar en Finalizar. ¿Qué hicimos ahí? Instalamos las herramientas ADB en nuestra computadora, es lo que nos permite realizar estos procedimientos que se conecte la computadora hacia el celular. Una vez finalizado eso, ¿qué vamos a hacer? Miren, en el celular simplemente le vamos a dar en Reiniciar, como están viendo en este momento, Reiniciar y dejamos presionado Volumen Menos. No lo soltamos en ningún momento al botón de Volumen Menos, hasta que en pantalla aparezca el conejito de Xiaomi, el conejito famoso este de Fastboot. Miren, ya aparece lo que es el conejito de Xiaomi, el conejito de Fastboot y ¿qué es lo que procede? En la computadora vamos a abrir la carpetita, esta que les dejé. También les digo como un gran consejo que todos los archivos que usamos en los videos siempre lo usen en el escritorio para no tener ningún tipo de falla. Entonces, abrimos el archivo este que les dije, perdón, la carpeta. Es esto que están viendo ustedes por aquí. Y van a buscar aquí el archivo que dice Paso 1. Ok, Paso 1, Step. Entonces le dan un doble clic. Eso no hace un flasheo rapidísimo en el celular, es para poder rootearlo. Lo segundo, el archivo donde dice Root, simplemente le van a dar también un doble clic. Ya se rooteó, vieron que se abrió una ventana, se cerró. Ya se rooteó su celular. Y el próximo paso, perdón, el último paso es reiniciar. Simplemente le van a dar ahí donde dice reiniciar, le van a dar un doble clic. Su celular se va a reiniciar y ya va a estar rooteado. Pero todavía no se vayan del tutorial, les pido por favor. Porque les voy a explicar cómo quitar el root. Eso es muy necesario para cuando llegue una actualización del sistema. Ustedes deben de quitar el root. Entonces ahora mi celular está iniciando. Para que ustedes también piden paso la mano por arriba, como siempre. Para que vean los tiempos de carga, que no hay ningún truquito. Este sí le muestro exactamente los tiempos de carga. Miren, mi celular ya está terminando de cargar. Y obviamente ahora ya va a estar rooteado. Entonces, muy importante que veas el tutorial completo. Entonces miren, ya inició mi celular. Vamos aquí a darle en desbloquear mi contraseña. Esperamos unos segunditos y vamos a entrar a la aplicación de Magisca Manager. Entramos a la misma. Esperamos a que carga ahí todos sus datos. Y si ahora vemos donde dice última 20.04. Está instalado la versión 20.4. Perdón, 20.4. Ok, ya tenemos Magisca. Entonces, ¿cómo vamos a hacer cuando nos llegue una actualización del sistema? Ok, ya tenemos root. Muy bien, perfecto. Llega una nueva actualización del sistema. Tenemos que quitar lo que es el root. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es bastante simple. Ustedes van a volver a este video exactamente. Con los mismos archivos que yo dejé en este video. Muy importante. Y van a hacer el mismo procedimiento, pero casi que a la inversa. Entonces, ustedes se imaginan, no sé, dentro de un mes, dentro de dos meses, cuando llegó la nueva actualización. Entran de nuevo a la carpetita. Obviamente, si lo hacen en la misma computadora, no es necesario instalar el Android verde nuevamente. Entran a la misma carpeta. Ustedes van a reiniciar su celular. Van a quitar cualquier modificación que hayan hecho al sistema con el root. Ok, muy importante ese paso también. Que quiten cualquier modificación. Van a reiniciar su celular. Van a dejar presionado volumen menos. Esto para que entren, como ya saben, en el modo de fastboot. Hasta que aparezca el conejito en pantalla. Ok, entonces, miren, yo les lo dejo presionado. No lo suelto hasta ver el conejito en pantalla. Ahí ya está el conejito en pantalla. ¿Qué hacemos ahí? Pues, bien fácil. Como les dije, abrimos la carpeta. Y vamos ahí a ir a la opción donde dice, este, aquí, no root. Vieron que dice aquí, no root. Seleccionan esa opción, un doble clic. Eso simplemente, o mejor dicho, lo que va a hacer es quitarnos el root. Eso abrió ventanita, cerró, se quitó el root. Y le vamos a dar en reiniciar. Simplemente con reiniciar ya se va a quitar lo que es el root de nuestro celular. Nos queda nada más que esperar a que inicie. Yo le voy a mostrar que el celular inicia sin ningún tipo de problema. Para que ustedes estén 100% confiados. Y que no le va a pasar absolutamente nada en su celular. Ya está terminando de iniciar mi celular. Ya aparece ahí lo que es el loguito de MIUI. De MIUI 12, obviamente. Entonces, esto para que a todos ustedes no les quede ninguna duda de que el tutorial funciona. Miren, vamos aquí a desbloquearlo. Ok, desbloqueamos. Y ingresamos aquí en el Magisca. Como están viendo ahora mismo. Y dice, instalado. Y en la versión de instalado, perdón, ahora dice, no disponible. No está rootiado nuestro celular. Entonces, ahí ya podríamos nosotros actualizar a cualquier nueva versión que haya llegado del sistema. Y para la nueva versión, obviamente, voy a traer un nuevo video. Que va a ser exactamente igual que este. Pero sobre cómo rutear la nueva versión. Espero que el tutorial te haya gustado. Como siempre, no olvides de ayudarme con tu like. Es muy importante para mí. Que compartas el video con tus amigos. También en cualquier comunidad, donde sea. No hay ningún problema con eso. Me haces un favor. Y nos vemos hasta la siguiente. Suscríbete al canal. Nos vemos. Bye, bye. Chau, chau. Bye. Chau, chau. 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 Gracias.